Bueno, yo soy Francisco, también participo con el equipo de Ayahuasca Internacional, estoy en servicio hacia el uso de la ayahuasca y ayudar en la expansión de la conciencia a todos los participantes de los retiros y además colaboro en amor, en servicio hacia ellos para efectos de elevar la conciencia y caminar con ellos como apoyo para que esto se expanda energéticamente a todos los seres humanos. ¿Y por qué quieres que se expanda esto? Porque creo que es un conocimiento de tu esencia, de tu interior, donde al conocerte energéticamente cambia tu vibración y el mundo es mejor en acción, en obra, en tu permanencia y tu trayecto por aquí por la tierra. ¿En qué he visto mejorada tu vida o tu cotidianidad desde que has tomado ayahuasca y que has hecho este trabajo psicoterapéutico? Bueno, yo he tenido sanaciones a nivel personal, sanación a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental e incluso me siento muy conectado con mi corazón interiormente. Entonces, la sanación física que yo tuve con la primera toma fue para mí extraordinaria y maravillosa. Bueno, platico rápidamente mi experiencia. Yo padecí muchos años de dolor de mis dientes, de mi boca. Estuve en tratamiento por más de un año con diferentes dentistas para que me curaran mi dolor que yo tenía en mi boca. Y al tomar la primera toma que yo hice, a los dos, tres días desapareció el dolor de mi boca. Y ahorita me siento pleno. Estoy bien de mi boca, no me ha dolido para nada, ni me duele. Y además que yo era dependiente de las pastillas. O sea, me dolía la cabeza, me tomaba un chocho. Me dolía el estómago, me tomaba otro chocho. Me sentía cansado, me tomaba otro chocho. Y a partir de que yo tomé la ayahuasca, le dije adiós a todas las píldoras habidas y por haber en mi vida. Y me siento pleno, contento, feliz. Y tengo un gozo en mi corazón al ayudar y colaborar hacia los demás para que se expanda su conciencia. Pero además de colaborar en la expansión de la conciencia, tú te dedicas a algo. ¿Tienes un trabajo? Sí, claro. Yo soy ingeniero en computación. Tengo dos maestrías. Una maestría en informática. Soy PMP certificado a nivel internacional. Dirijo proyectos empresariales en empresas muy grandes. Y actualmente me dedico como consultor de las soluciones informáticas para varias empresas. ¿Y qué tiene que ver la informática, lo empresarial, con este servicio, con la conciencia y con la ayahuasca? Creo que en la vida todo está conectado. Hay una conexión de tu ser con todo lo que haces y eres. Y al entregarte en servicio a lo que haces, se conecta con las personas de alguna forma y entregas esa obra de ti hacia los demás. Ya sea profesionalmente, como ser humano, como hijo, como padre, como hermano y como ser humano al compartir con los demás. ¿Y te interesa hacer también una especie de maestría en el trabajo con la conciencia? Me encanta, me encanta. Es lo que más anhelo. Estar preparado para ayudar más a mis compañeros, a los participantes, a mí mismo. Es sanarme primero a mí para poder ayudar con plenitud a los demás. ¿Te vas a apuntar a una escuela? Totalmente. La escuela europea para mí, ayahuasquera, de ayahuasca internacional, es para mí un parteaguas en mi vida. Y es una decisión que ya he tomado. Me voy a formar como facilitador y quiero poner en servicio todo ese conocimiento que quiero adquirir para ponerlo en servicio. ¿La dinámica que hicimos esta mañana te ayudó a ver lo que se puede hacer? Una dinámica maravillosa. Creo que me vi reflejado en más de un testimonio. Y creo que al compartir esas experiencias, pues me veo reflejado a mí mismo en mis carencias emocionales y en mi propio vivir, lo que yo hago y digo y soy. ¿Tú crees que puedes desarrollar ese tipo de dinámicas? Por supuesto. Tan creo que lo puedo hacer, que quiero tener más elementos, más herramientas de apoyo para hacerlo mucho mejor de lo que ahorita, si me atreviera a hacerlo, lo podría hacer. Creo que sería de gran apoyo, aunque ya de hecho creo que es maravilloso, así como son las cosas. ¿Algún mensaje para la gente que quiera capacitarse o formarse en el trabajo con la conciencia? A todos yo los invitaría a que se den este... Siempre yo les digo a todas las personas con las que hablo que es un regalo maravilloso para ti mismo, para tu crecimiento interior, para tu sanación. Sanación y que desde ahí, una vez que te conquistas a ti mismo en este proceso de sanación, puedes ayudar a mucha gente que está a tu alrededor. Gracias.